Estamos en Cartagena haciendo ya el cierre de lo que es el PIRS, la reparación colectiva a los periodistas víctimas, en un encuentro muy de amigos, porque finalmente es lo que hemos logrado durante 10 años, que hemos estado trabajando a la par de mil circunstancias, dificultades, pero igualmente grandes logros, y hoy ese sueño de poderle contar que la unidad para la reparación de las víctimas, pues nos da la oportunidad de volver nuevamente a encontrarnos en Cartagena, donde vamos a plasmar nuestras firmas para comenzar un proceso que tiene como tiempo, 3 años, para desarrollarlo. Creo que es parte de lo que pretendíamos, no es todo, no es un todo, pero eso es una gran parte de poderle decir al Estado que nosotros requerimos un recurso económico para construir empresas, empresas, empresas de medios de comunicación comunitarios, al servicio de las comunidades más alejadas, más apartadas de las zonas centrales de nuestro país, a esas comunidades donde únicamente llega los medios alternativos, sea radio, sea prensa o sea televisión, donde las tecnologías todavía no han llegado. Es allí donde tenemos nuestro gran trabajo y nuestra labor desde este proceso que iniciamos a partir del día de mañana. Bueno, escúchame, una preguntita de curiosidad. Sí. Tú en Antioquia, en Medellín, en el área donde ejerce el periodismo, has escuchado hablar de proclama del Cauca y Valle. Sí, claro. Mire, yo lo decía hoy porque ustedes llevan un proceso muy lindo y que es un proceso integral, o sea manejar radio, manejar prensa, manejar televisión, redes sociales, ese es el sueño. O sea, ustedes son empresarios de las comunicaciones. Nosotros no podemos seguir hablando de pobreza, ni que nos van a regalar como unos limosneros. Así ya no podemos trabajar. Tenemos que trabajar como empresarios de las comunicaciones. Nosotros tenemos que... Nosotros siempre hablamos de los monopolios de los medios de comunicación en el país. Entonces hablamos de Mario Santo Domingo, hablamos de Ardila Lule, me refiero a RCN, a Caracol, a Blu Radio, que hacen parte de esos monopolios que tiene el país. Y yo siempre he dicho, de ellos hay que copiar un pedacito. Hay que copiarlo porque ellos por algo están en ese punto de equilibrio y tienen todo el poder y el dominio en el país. Y nosotros simplemente nos quedamos en la crítica. Yo que he dicho, aprender de ellos y desarrollar un pedacito de eso en su región, en su departamento. Y usted será empresario de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Y usted será un empresario de esos medios. Y ser una pequeña versión, por ejemplo, si es radio, una pequeña versión de lo que es Caracol y RCN. ¿Ellos qué objetivo tienen? Lo económico. Pero usted tiene un objetivo distinto. Lo social. Mire cómo nos diferenciamos. Y crecemos. Y nos distinguimos. Y nos reconocemos. A nivel departamental y nacional. Es lo social que nos diferencia con los medios comerciales. Esa es la propuesta que se le debe apostar. No seguir en esa crítica que estoy relegado, que lo mío no se escucha, no se ve. Falso. Bueno, Proclama del Cauca es un modelo, como lo es Azorredes en Antioquia. En este caso yo manejo, si no, radio comunitaria. Me he quedado de pronto en el tiempo porque no he innovado todo lo que es televisión y de pronto un medio escrito. Pero bueno, ahí vamos. Porque también son 66 emisoras, que es un nicho muy grande y que a nivel social tiene un impacto muy grande. Termino con este dato. Azorredes sostiene, bueno, con el dato que me preguntaba Alfonso Luna. Azorredes sostiene 300 familias. Entonces, imagínense el volumen de ventas que tiene Azorredes. Azorredes tiene diario, en sus 66 emisoras, un número promedio de 2 millones de oyentes. En un departamento que somos 8 millones de antioqueños. 2 millones están siendo impactados por la radio comunitaria en este departamento. Entonces, mire, aquí es mucha dedicación porque ya son 14 años, donde también les cuento con mucha alegría que Azorredes tiene vida propia. ¿Qué es tener vida propia? Se llegó a un punto de equilibrio donde empecé con 4 clientes hace 14 años, donde ya los 60 clientes, mire la diferencia. Azorredes maneja 60 clientes a nivel departamental, nacional e internacional. Porque ya también di el paso de tener varias ONGs como los suizos, como los noruegos, como la USAID de Estados Unidos, que me están haciendo aportes económicos para continuar creciendo a nivel departamental y con un impacto nacional e internacional. Entonces, mire que sí se puede construir con muchas ganas, muchos deseos y no seguir mendigando lo que nos toca a nosotros. A ustedes, a los televidentes, para adelante. Y por favor, apoyen este proceso de comunicación hecho por nosotros y para ustedes. Esa combinación de unos líderes sociales con la comunidad en torno a una propuesta. Mejorar calidad de vida, siempre generando opinión y participación. Esa es nuestra tarea y creo que la estamos cumpliendo como usted siempre lo ha querido amigo, televidente y oyente. Porque de esta forma sí podemos seguir hablando de país, de región, lo local, con lo nacional. A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, cuando esté por allá también los saludo. Y me encantó estar contigo, Alfonso. Mil gracias.